¿Te pareces tanto a mí? Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas ¿Qué te vas a ir con él? Está bien, yo no me aporto Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees, crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con todo Sé de un... Tonto que te quiere Y que se enamoró De ti Sé bien que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás Te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitarás ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu mugroso amor Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró De ti No sabe ni lo que se lleva Piensa que va a ser feliz No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engaño Y sé muy bien que ya te vas Pues dile ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes Que no puedes Engañarme Sigue diciendo Por ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!